Está demostrado y está visto que hay muchísimas industrias... ...en las que la materia prima que se utiliza en ellas... ...proceden de seres vivos... ...por tanto, los conocimientos básicos de biología... ...son necesarios para comprender distintos procesos industriales... ...que tienen lugar a cabo en ellas... ...por este motivo, la biología en EDEM... ...se ha estructurado en cuatro bloques didácticos... ...el primero es de biología celular y molecular... ...el segundo bloque es sobre la diversidad de los seres vivos... ...para entender la gran gama que tenemos en la naturaleza... ...de recursos para utilizar... ...el tercer bloque es un bloque de biotecnología... ...en el cual se van a desarrollar... ...y se van a ver las distintas herramientas... ...utilizadas actualmente con base biotecnológica... ...y el último bloque sería de medio ambiente... ...y de higiene en la industria... ...sobre todo está enfocado en las industrias agroalimentarias... ...en las que estos conceptos y estas herramientas son claves.